Bueno, el nuevo video del canal estáis aben apoyen y suscríbanse a la Guardia Romperia Que loco, ustedes son los de la ganga Si, 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 tuve La maté solo Quedate, vamos por una ganga ahora Espérate, espérate, el Fernando viene ahora, espérate Está bien, está bien Él está guardando el carro Está guardando el carro Habla de donde ahí viene Monta, 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 monta Los patrones de alta gama Cierra la puerta, cierra Cierra la puerta, cierra Cierra la puerta, cierra Cierra la puerta por... Cierra... 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 No hay un clic, abuelo. Lo primero que tienen que tener es lo que... Es como color. Localizing. Sí, ahí va. La tono en cada... Ahí va. Eh... La ropa. Se pueden ver como él. Multivacted manifold. Como qué? Como el 768. Un número acá Un número acá Un número acá 288 como el de negro Ya, 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 ya Pero, faltan números Faltan números de conectados Sabe ahorita se conectan aquí Escriban una letra en el chat Para saber el nombre de ustedes No se lo han llegado Creo que es un bundle Ah, todo el mercado Ok Creo que es una DEI para la mía Ok Mano, te lo muere mami Nanoscale, Pantico No, no tenemos alba, Manu Yo tengo yo para un solo Uno ni cuarto tiene, para que tú te claras Uno chepa tiene un par de carritos Y un onda así, y él tiene uno acá No, no, así comenzamos yo y el otro también William, un carro como quieras William, mandale Al 28, 29 Mándale el 75 Y yo le mando el 75 ¿A cuál, a cuál? 28, 29 Ustedes llegaron, ¿verdad, Jamel? Sí, sí, a mí me llegaron A mí no, ahora sí, ahora me llegaron Vamos a poner, a ponerse a Lexington A ver, a ver, a ver Act like nothing happened Tiene la puerta, mi chido, que sabe yo que está cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega la gente, que loca cuál es este , yo creo que todos, Gracias, gracias Estamos allí, vamos compritos Ah está bien reuní a dos más oíste Ya somos 6 El hermano mío se está compriendo della ropa ahí Ah está bien Lasas ropas, vamos ponernos esa negra que ellos tienen Ok ok Ah, Multivector Manifold. Ah bueno, lo voy a dejar ahorita cuando venga. No, 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 no.